Música Mira como se me pone la piel cuando te recuerdo Por la garganta me sube un río de sangre fresco De la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos Y en mi sien una corona hecha de alfileres negros Mira como se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio De ortigas y de chumberas De cal, de arena, de viento De madreselvas oscuras y de vidrios en acecho Un muro para que nunca Lo pueda saltar el pueblo que está rondando la llave Que guarda nuestro secreto Y yo sé bien que me quieres Y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos Y nadie puede saberlo Ay, pena, penita, pena De nuestro amor en silencio Ay, qué alegría, alegría Quererte como te quiero Cuando por la noche a solas me quedo con tu recuerdo Derribaría la pared que separa nuestro sueño Rompería con mis manos de tu cancela los hierro Con tal de verme a tu vera Tormento de mis tormentos Y te estaría besando Hasta quitarte el aliento Y luego ¿Qué se me daba quedarme en tus brazos muerto? Ay, qué alegría y qué pena Quererte como te quiero Nuestro amor es agonía Luto, angustia, llanto, miedo Muerte, pena, sangre, vida Luna, rosa, sol y viento Es morirse a cada paso y seguir viviendo luego Con una espada de punta Siempre pendiente del techo Salgo de mi casa al campo Solo con tu pensamiento Por acariciar a solas la tela De aquel pañuelo que se te cayó un domingo Cuando venías del pueblo Y que no te he dicho nunca Mi vida Que yo lo tengo Y lo estrujo entre mis manos Lo mismo que un limón nuevo Y miro tus iniciales Y las repito en silencio Para que ni el campo sepa Lo que yo te estoy queriendo Ayer, en la Plaza Nueva Vida, no vuelvas a serlo Debí besar a mi niño A mi niño el más pequeño Y cómo lo besaría Ay, virgen de los remedios Que fue la primera vez Que a mí me diste un beso Llegué corriendo a mi casa Alcí a mi niño del suelo Y sin que nadie me viera Como un ladrón en acecho En su cara de amapola Mordió mi boca tu beso Ay, qué alegría Y qué pena Quererte Como te quiero Mira Pase lo que pase Aunque se hunda el firmamento Aunque tu nombre y el mío Lo pisoteen por el suelo Aunque la tierra se abra Y aun cuando lo sepa el pueblo Y ponga nuestra bandera de amor A los cuatro vientos Sígueme queriendo así Tormento de mis tormentos Ay, qué alegría Y qué pena Quererte Como te quiero Música Música Gracias por ver el video.